Los maestros realizaron la denuncia TON, esto con la intención de defender sus derechos, exigir una salud digna y protestar por las amenazas de las cuales han sido víctimas muchos de los profesores del país, al indicar que padecen por una precaria tensión en salud. Y la verdad que es caótico la situación de salud, debido a que medicina general prácticamente está a 15 y 20 días la oportunidad de servicio, medicina especializada no hay. Hay laboratorios, hay unos laboratorios que los mandan a Huachica, habiendo profesionales aquí en Ocaña, que eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo con la UTE, que contrate con los especialistas que Ocaña tiene. Aquí hay muy buenos especialistas que tienen Ocaña, buenos laboratorios y se dignan a contratar con Agua Chica. Las denuncias que los docentes exponen tienen que ver con la no autorización de medicamentos y el tiempo de espera para una cita médica requerida ante la enfermedad de muchos de los educadores. La verdad es una mala atención que estamos recibiendo en el magisterio y eso no es Ocaña, a nivel nacional se está apretando el mismo problema. Lo grave, los medicamentos, inclusive medicamentos de control de insulina, para aquellos pacientes que son diabéticos no los están entregando, sabiendo que es un medicamento esencial para que ellos puedan sostenerse. Por ahora los maestros siguen esperando respuestas a las solicitudes que consideran inconclusas. Tuve que buscar un médico particular, comentó una profesora.